Muy bien, muy bien, ojito con esta situación, ojito con este tema, por ahí está siendo importante de mencionar, es un tema que hay que comentar sobre todo, básicamente se habla mucho de la cuestión, hoy con el equipo de Cruz Azul se habla bastante del tema de Diego Aguirre, por ahí a muchos les gusta la idea de que se pueda mantener, por ahí a otros no les gusta bastante, ha habido muchas situaciones hoy en el club que creo que hay que comentar, que creo que hay que platicar bastante, y es que básicamente, tras ciertas derrotas, tras ciertas goleadas que dejan de por medio, se habla mucho de Diego Aguirre, de que peligra su tema en la directiva, de que por ahí va a salir del equipo, o sea, hay mucho tema de por medio, vamos a estar hablando de este tema para que se queden hasta el final del video, por supuestamente les invitamos a que puedan dejar su like, a que puedan comentar, a que puedan suscribirse, que en serio les agradeceríamos demasiado. Entonces, hoy la situación es que Cruz Azul sigue sin encontrar el rumbo, al menos en el torneo de este Apertura 2022, ante obviamente unas evidentes carencias de la plantilla que ahora pues comanda Diego Aguirre, ¿no? Lo cual obviamente quedó más expuesto que el sábado pasado con la goleada del 4-0 frente al Santos de Torreón, tendría que cimbrar el torneo cementero y comenzar a trabajar en distintas soluciones que por ahí puedan ser importantes. Sin embargo, más allá de que la directiva tenga claro lo que va a hacer para regresar a los planos protagónicos de la máquina, se exige grandeza. Se exige que este jugador y directivo uruguayo pueda mantener una buena idea de fútbol para intentar proponer algo distinto. Ahora, se habla de que Cruz Azul tiene el respaldo de Aguirre, pero sin embargo la directiva tiene la convicción de que si el director técnico no funciona, no lo van a mantener. No van a aguantar en los procesos que probablemente le aguantarían a alguien más y lo van a dejar ir. Esa es la situación, es una realidad, pero Diego Aguirre tiene que hacer modificaciones en la máquina. ¿De qué va a salir el torneo? No es así. Lo podrán dejar y termina el torneo, no funciona y habrá que buscar a alguien más. Entonces, es un tema interesante, al menos en el club, que suena bastante. En otro tema, se habla mucho de Michael Estrada, que por ahí es un jugador que la verdad está sonando muchísimo para intentar llegar al club. Creo que es una buena opción, creo que es un buen futbolista, creo que es alguien que puede aportar bastante de por medio. Ya veremos qué tal, veremos si está esa situación ahí de por medio y ojalá que se pueda dar. Me parece que hoy creo que es una buena opción, al menos para el equipo. Pero esta es la situación actual. Ustedes dejen aquí en los comentarios qué piensan de ello, qué piensan de la cuestión actualmente. Y bueno, con gusto estaremos respondiendo esta parte. También cabe mencionar que hoy el equipo de Cruz Azul está ya analizando la parte de Luis Abraham. Al parecer, no lo quieren mantener del todo como un futbolista, digámoslo 100% al menos en el equipo. Lo están intentando negociar diferente, veremos qué tal, veremos cómo evoluciona el tema de Luis Abraham. Pero bueno, al menos esta es la parte que hoy tenemos también de por medio. Así que, muchas gracias por todo. Cuídense muchísimo, en verdad les agradecemos un montón que estén aquí en el canal. Ya saben, por favor no se olviden de dejar su like, de comentar, compartir, suscribirse, dar like. En serio, los agradeceremos demasiado. Cuídense bastante, nos vemos hasta la próxima y chao chao.